En este punto 6 de la teoría de alcoholes vamos a ver los reactivos organometálicos. Primero veremos cómo se obtienen y después dos de sus reacciones principales, que son su comportamiento básico y su comportamiento nucleófilo. Los reactivos organometálicos se obtienen por reacción de aloalcanos, que pueden ser primarios, secundarios, terciarios, con litio metal o bien magnesio metal. En el caso de litio se emplean dos equivalentes de litio. El primer equivalente formará el órgano metálico de litio y el segundo equivalente LIBR. El órgano metálico de litio presenta un enlace carbono-litio muy polarizado, de manera que el carbono se polariza negativamente, mientras que el litio se polariza positivamente. Ese enlace se puede considerar iónico. Tiene una estructura límite que es iónica, en la que el carbono se comporta como un carbanión. Y por tanto estamos ante una especie muy básica y muy nucleófila, cuya reactividad va a ser muy útil en síntesis orgánica para formar enlaces carbono-carbono. Este órgano metálico recibe el nombre de metil-litio. Se nombra la cadena como sustituyente y se termina en litio. Tenemos un segundo tipo de órgano metálico, también formado a partir de aloalcanos, por adición de magnesio. Ambos órganos metálicos se obtienen en un medio etéreo. Es fundamental la ausencia de agua o alcoholes. No puede haber hidrógenos ácidos. Tiene que ser éter seco, sin ningún tipo de humedad. Y el magnesio formará con el aloalcano un órgano metálico de magnesio. Se conoce como el bromuro de metil-magnesio. Se nombra la cadena carbonada como sustituyente, metilo, y es un bromuro de, el nombre de la cadena, metil, y lo terminamos en magnesio. El bromuro de metil-magnesio. Es muy importante la polaridad que presentan los enlaces carbono-metal. Y vamos a poner aquí las dos estructuras límite. Tenemos un enlace carbono-litio y este enlace presenta una gran polaridad. De manera que los electrones van a estar muy cercanos del carbono y muy alejados del litio, pudiendo dibujarse una estructura límite completamente iónica en la que el carbono se comporta como carbanión. La polaridad es muy importante. Tenemos un carbono polarizado negativamente y un litio positivamente. Lo mismo ocurre con el órgano metálico de magnesio. El órgano metálico de magnesio también presenta una gran polaridad y puede dibujarse con esa estructura límite que es iónica. Sin embargo, como puede observarse en los deltas que dibujo, la polaridad es muy superior en el enlace carbono-litio, lo que convierte a los órgano metálicos de litio en más básicos y más nucleófilos que los de magnesio. ¿A qué se debe? Pues a que el litio es más electropositivo que el magnesio. El litio es más electropositivo y el enlace está más polarizado, lo que lo convierte en un órgano metálico más reactivo. ¿Qué reacciones dan los órganos metálicos? Vamos a ver de momento dos ejemplos generales. Por un lado, el carácter básico de los órganos metálicos que los descompone, los convierte en alcanos. Así, por ejemplo, el metil-litio, cuando reacciona con agua, va a atacar al hidrógeno polarizado positivamente del agua. El carbono negativo se va a unir al hidrógeno positivo, dando metano e hidróxido de litio. Arrancamos el hidrógeno, el OH se va y se va a formar CH3 más ese hidrógeno que se va a unir al carbono, metano e hidróxido de litio. También un magnesiano tiene idéntico comportamiento y el comportamiento es igual si en vez de agua ponemos alcoholes o cualquier tipo de molécula con hidrógenos ácidos, alquinos, amidas, aminas. También el órgano metálico arrancará sus hidrógenos. El magnesiano también arranca el hidrógeno del agua, generando metano y esta sal. Vamos a ver ahora, para terminar, el carácter nucleófilo de los órganos metálicos. Esta es la reacción realmente importante de los mismos. Cuando los enfrentamos a moléculas que presentan carbonos con polaridad positiva, el órgano metálico ataca al carbono polarizado positivamente, desplazando los electrones pi hacia el oxígeno y adicionando, formando un enlace carbono-carbono. Esto da lugar a un alcóxido. Este alcóxido de litio, en un medio ligeramente ácido, se convierte en el alcohol final. Se requiere, es fundamental, realizar la reacción en un medio etéreo, en ausencia de humedad y en una atmósfera inerte, puesto que incluso el propio CO2 y la humedad del aire descomponen el órgano metálico. En esas condiciones se puede conseguir la formación de este enlace carbono-carbono. Dibujamos un modelo molecular de la ciclopentanona, siendo atacada por el órgano metálico de litio al carbono, carga hacia el oxígeno, después de una etapa de agua ácida, obtenemos el producto en el que se ha unido al carbono de la propanona, se ha unido esta cadena, este metilo. Le aportamos este metilo al carbono de la propanona, que es este carbono de aquí. El enlace carbono-litio muy polar va a atacar al carbonilo, desplazando los electrones al oxígeno. Este oxígeno, en la etapa de protones-agua, se protonará, se unirá a este hidrógeno. Y de esta forma conseguimos un alcohol, el 1-metil-ciclopentanol.